Gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Yoliana Gamboa, actriz colombiana para los que no me conocen y en este video les traigo un maquillaje súper rápido pero buenísimo para salir de apuros en este Halloween. Si a ustedes les pasa como a mí, que no saben de qué disfrazarse y no les gusta llevar un disfraz tan elaborado pero sí un buen maquillaje con ropita sexy, entonces este video es para ustedes chicas, se trata de un maquillaje como una calavera pero bonita, un poco sexy, o sea no se ve tan fea, ¿qué podemos usar para este Halloween? Para realizar este hermoso maquillaje calaverico para Halloween vamos a necesitar brochitas y pinceles, no me voy a complicar con marcas ni con números para que ustedes puedan usar fácilmente lo que tienen al alcance de sus manos, lo que tienen en casa, con lo que se aplica normalmente el maquillaje. También necesitaremos sombras negras y cafés de cualquier marca, las que ustedes tienen ahí con las que se maquillan regularmente. Necesitaremos un delineador líquido y un lápiz, ambos de color negro, y algo que no puede faltar, unas lindas y largas pestañas postizas. Antes de continuar con este maquillaje quiero contarles que yo ya preparé mi piel con esta base de Sens y sellé con estos polvos de SP Pro, el número es 102, para los que me preguntan cuál es el color que uso en mi piel, así que bueno, manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!